Neutralizados, así terminaron estos cuatro delincuentes luego de una persecución ininterrumpida, ejecutada por la Unidad de Brigada Anticriminal de la Policía Nacional. En el sector de Calderón pudimos identificar a este grupo organizado, delictivo, los mismos que habían terminado de cometer el robo de accesorios de un vehículo, las autopartes de este vehículo. Es por eso que se inicia una persecución, logrando interceptarlos a la altura de la avenida Simón Bolívar, cerca de un centro comercial que se encuentra en el lugar. Tres hombres y una mujer forman parte de la banda. Ninguno de ellos supera los 25 años y no tienen antecedentes penales. Además, en su poder encontraron partes de vehículos robadas. Como son el panel de control del aire acondicionado, volante, airbag, la radio del vehículo, se sustrajeron también las cabeceras del vehículo, se sustrajeron el kit de inyectores del vehículo, el cerebro. Según información policial, esta detención estaría vinculada a una banda que fue aprendida días atrás, luego de un enfrentamiento con la fuerza pública en el túnel de San Roque, en el centro de la capital. Al parecer son primos, tienen ese parentesco, son familia, ya que dentro de las investigaciones se cruza esta información. Trabajan en diferentes tipos de delitos. Entonces, unos se dedican a una situación, otros a otra, pero se puede decir que están vinculados a una organización, en este caso se puede decir familiar. Gracias a cámaras de seguridad, denuncias ciudadanas y redes sociales, la Policía Nacional dio con el paradero de los delincuentes. Según la autoridad, ya habían robado autopartes de al menos otros seis vehículos en la capital.